10 para Angelina señores ¡Ay no puedo creer! ¡No! 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 ¡A 100.000! ¡Ay Susana! ¡100.000 dólares! Este jueves, Susana reúne a los protagonistas de un gran éxito de la década de los 60 El Club del Clan Después de más de 30 años juntos por primera vez Palito Ortega, Violeta Arriba Chico Novarro, Raúl Lavi Nicky Chao, Cachita Galán Raúl Gobián, Danguito y Carlos Cárdenas juntos otra vez Además, los ganadores argentinos de los paraolímpicos son discapacitados tienen menos apoyo y nos llenaron de medallas y de orgullo El Juego del Millón ¡El TV! ¡Hola Susana! ¡Te estamos llamando! Este jueves a las 8 de la noche ¡En Prima Fe!